La Comisión Europea acusó ayer de manera formal a Google de ejercer prácticas anticompetitivas a través de su sistema operativo para teléfonos inteligentes y tabletas. De acuerdo con los comisionados encargados, la empresa obliga a todos los productores de dispositivos móviles a dar un trato preferencial a sus aplicaciones como condición para poder utilizar Android. Las condiciones impuestas por Google van en contra de la clasificación de código abierto que ocosta dicho sistema operativo y que le ha permitido a la empresa estar en la mayoría de los dispositivos móviles del mundo. Por otro lado, los críticos afirman que la investigación es solo un intento más de las autoridades para realizar prácticas proteccionistas en el mercado que favorecen solamente a los desarrolladores europeos. No obstante, si los comisionados de la Unión Europea determinan que Google sí incurrió en prácticas anticompetitivas, no solo impondrían una gran multa a la empresa, sino que podrían modificar la forma en que se producen los dispositivos móviles en todo el mundo. Para conocer de este y otros temas puedes ingresar a la página reporteindigo.com Muchas gracias y hasta la próxima.